Quayote Que yo te invito al boy, 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 boy Que yo te quito el boy, 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 boy Mami déjate llevar, yo te voy a enamorar La música no para de sonar Aquí yo te encontré, contigo yo bailaré Dictitos, baby, hasta el amanecer Si no es tan bien, tan bien O sea que te vengo y quiero verte bailar junto a mi Si no es tan bien, tan bien Oh mi amor, tu vida es todo y vamos a gozar Que yo te invito el boy, 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 boy Que yo te invito el boy, 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 boy Mami déjate llevar, yo te invito el boy, 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 boy Que yo te invito el boy, 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 boy Siento como aire, tu acompaña el baile Siento como el ritmo y calor Vamos a conquistarte, un pequeño romance Baby, si no es tan bien Baby, si no es tan bien, tan bien Que yo te invito el boy, 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 boy Mami déjate llevar, yo te invito el boy, boy, boy Hay de la luz en tu way, way, boy, 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 boy No quiero la mano Yo, 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 yo Yo, yo, yo Everybody, Everybody Mestidos, 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 Mestidos Mestidos zaman,lers luyen, zaman,vaRen Pusame, púntame, púntame, púntame Highlalr, highlalr, Keepicado, do iscoate And we can tap, and we can tap, and we can tap I'm gonna stop, Juntるみ, Juntるみ, Juntるみ Que yo se quito el royal Que yo se quito el royal Don't get it! Que yo se quito el royal Don't get it! Vamos a la rumba, vamos a celebrar El aviento rico en adiós, yo los quiero probar Brinemos con champán, ven vamos a bailar Que lo que pase esta noche tú no lo vas a olvidar Este es tan intenso, baby, quiero un beso Quiero dar mi amor hasta que ya no pueda amar Este es tan intenso, baby, quiero un beso Olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito al boy, 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 boy A bailar lento al boy, 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 tú mi eres boy, boy, boy Que yo te invito al boy, 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 boy Baila, 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 baila soca, baila, 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 baila soca ¡Suscríbete al canal!